La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad devastadora que afecta a las neuronas motoras y provoca la pérdida del control muscular. Durante años, el diagnóstico de la ELA ha sido un gran desafío para los médicos debido a la falta de pruebas rápidas y definitivas. Pero ahora hay un rayo de esperanza. Un estudio reciente ha identificado ocho marcadores genéticos en muestras de sangre que muestran una fuerte correlación con la ELA. Estos marcadores están relacionados con diversos procesos neurológicos y podrían allanar el camino para un análisis de sangre simple y preciso para la enfermedad. Los investigadores analizaron muestras de sangre de personas con y sin ELA y encontraron diferencias constantes en los niveles de estos marcadores. Esto sugiere su potencial como indicadores fiables de la enfermedad. Para validar sus hallazgos, los investigadores desarrollaron un modelo de aprendizaje automático utilizando estos marcadores genéticos. Entrenaron el modelo con un subconjunto de muestras de sangre y luego lo probaron en un grupo separado. Los resultados fueron impresionantes. El modelo identificó con precisión el 96% de los casos de ELA y el 97% de las personas sin la enfermedad. Este alto nivel de precisión destaca el potencial de este análisis de sangre como una herramienta de diagnóstico fiable. Por supuesto, se necesita una mayor validación en poblaciones más grandes y diversas. Pero si tiene éxito, este análisis de sangre podría revolucionar el diagnóstico de la ELA, permitiendo intervenciones más tempranas y potencialmente mejorando los resultados de los pacientes. Imagina que un simple análisis de sangre podría marcar la diferencia en el mundo para aquellos que luchan contra esta enfermedad debilitante. Este descubrimiento es muy prometedor y podría marcar un paso significativo en la lucha contra la ELA. Ahora, mantente atento a las actualizaciones a medida que avanza esta investigación. Gracias por vernos. No olviden dar a me gusta y suscribirse. Sed curiosos.